Hola chiquillos, aquí estamos de nuevo, aquí empieza lo bueno, aquí empieza lo bueno, a descender con mucha precaución, aquí estamos, si ustedes pueden ver, hay una cuenta muy incursiada, con caídas a 70 km por hora, la comienda el Ministerio de Economía Pública. Mucha precaución, de nuevo para mí, quiero ser imprudente con esto, ir programando el camión, he realizado vueltas pausas, me programando el computador del camión para poder descender con una tranquilidad, no usar tanto el pedal de freno, ojalá nada, para no calentar el sistema. Camiones sin freno, usar pista de emergencia, que es aquí, estamos muy, muy, muy apurados por el motor. Camiones sin freno, es una pista de emergencia habilitada por una delante, se ve complicado, allá hay un detenido con un punto rojo, que seguramente debe indicar la zona de seguridad, tenemos caídas a más de 500 metros de altura, muy complicada la cuesta, se nota que tiene su historia, pista de emergencia dice ahí, tenemos que tirar al lado izquierdo, si en caso de algún arranque de la máquina, pero como Dios es más grande y que todo nos avala, no nos va a suceder eso. Está muy apurado el 440 bajando, 27 pulgadas, está muy profunda la quebrada, muy profunda, fácil, 400, 500 metros de profundidad, sigue apurando, cada vez más pronunciada, esta zona es pronunciada con curvas, pero vamos, mucha precaución, la torre hacia el norte, viene subiendo unos exageros, seguramente de peinera, el sensor algo me indica, peligro, seguramente de calentamiento del ordenador, aunque no veo la temperatura subir, en los instrumentos, se ve muy complicada la cuesta, en realidad, muy complicada, como pueden ver, que igual, corre algo así por el punto de espalda, que da como una pequeña sensación de susto, pero, nada, íbamos dándole muchos kilos, al 100 para abajo, estamos bajando al 100, descendiendo mucha precaución, pero con un poco de, de esta cosita que da, estamos tranquilo, no tengo ningún colega a la cola que venga jurado, que también es un peligro, puede venir un colega a la cola que se le arranque el camión, en muchas ocasiones, utiliza los camiones que va adelante, para poder frenar y parar, aquí a mi derecha tengo una caída de al menos 450, 500 metros, hacia el vacío, y termina en una curva horrible allí, donde viene este vehículo, muy complicado esto, de verdad, muy complicado, no puedo filmar para abajo, porque no puedo descargar las manos desde los comandos del camión, pero horrible, pueden ver ustedes, imaginen lo que ven adelante, tiene un Volvo americano subiendo, muy complicado también, con un alto peso, boliviano obviamente, en la República de Bolivia, y vamos, aquí tiende a ponerse un poco más suave, tiende a ponerse un poco más suave, pero vamos bajando, de nuevo, de nuevo, son las partes peligrosas, las caídas que tiene el cerro, es cierto, son muy muy altas, a 300 metros, de alguna curva pronunciada, que termina en un corte al vacío, y ahí es donde hay que tener mucho cuidado, y como les decía anteriormente, el tornado para mí, 25 años sobre las máquinas, primera vez que bajo esta encuesta, que no lo crean, pero es así, aquí se puede ver claramente la profundidad del precipicio, del risco, que termina, muy allá abajo, subiendo camiones con ácido para las mineras, allá lo lejos lo veo, pero, según tengo entendido, todavía hay tomar Camarones, puede ser, el preámbulo a la cuesta de Camarones, que es la más complicada del sector, desde que se entiende a 50 kilómetros de flora, vamos a subir un poco la velocidad, que el camión dejó de tener la curva en el motor, y eso significa que ha suavizado la cuesta, el motor se ve más holgado, se ve mucho más, menos potenciado, giro por decirlo de alguna manera, para que estén metiendo, soltó un poquito, pero aquí empieza de nuevo la parte, que empieza otra parte dura para abajo, en el kilómetro 1939, y seguimos bajando, hay un lechero rojo que indica alguna cosa, vista de emergencia otra vez, va a 300 metros, y también la tengo a mi lado izquierdo, y si yo fuera con una emergencia en este minuto, no podía ocuparla, por tener un camión, en frente cruzando, entonces, pero por lo menos, no la vamos a tener, y tengo la mente que no, porque la máquina es de no tener condiciones, y no habría problema, aquí tenemos otro lugar de arranque, peligroso, se nota al tiro el motor, como empieza a curar, pueden ver ustedes, escuchar, y de nuevo tenemos, riesgo muy alto, en el metro 1940, en la ruta 5 norte, está muy, pero muy complicado esto, muy bravo, la caña está muy apurada, así que ando respondiendo al 100, y la cuesta sigue, creo que me debe de quedar más de 5 a 6 kilómetros todavía, por llegar al plan, se ve, se ve mucho risco por el lado derecho, muy alto, me llega a dar cosquillas, en el puro pies que me queda, más que otro, ya no siento nada, igual se siente, igual se siente, aunque no lo crean, porque, entonces ahí empieza, a operar el mismo fantasma, un síndrome que, que lo complica a uno, bueno, les dejo estos videitos, para que ustedes sepan, como se gana la ruquita aquí, donde las papas queman, es fácil tiene una silla, bueno, los que tuvieron, es que estudiaron un poco más, lo hacen una silla, en realidad, no los envidio, sino que, yo fue el que no estudié más, pero con el estudio que tengo, y lo que he aprendido, me lastimé a su hora, por vivir en esta vida, y con eso también aprendí, a respetar a mi semejante, con ese poco estudio que tengo, aprendí a respetar a mi semejante, sus derechos, y sus cosas, entonces, no se necesita tener mucho estudio, para saber eso, vamos bajando, se entretiene cada vez más esto, que es un desafío, a la tecnología, a la calidad de las máquinas Scania, de procedencia sueca, son una maravilla estas máquinas, en realidad, para el peso que traigo, el equipo ha sido pesa 17 toneladas, va a 25 toneladas, sobre el equipo, 24 creo que son, 27, entonces, ahí, tengo un colega subiendo, de una empresa muy conocida, en Santiago, que es, John Gurria, no, estos son de Cecina, de Alimento, San Jorge, de, estas personas, son de este transporte, de Sánchez, super rápido, de Curicó, entonces, aquí viene, una curva muy complicada, aquí, esto es como estar aquí, en el área, justamente en un col, en el área, ¿Ves? Se escucha como se cura, en el área de Scania, y al final, es triste, porque se te pasa, esta barrera para allá, en el caso de, ahí, hasta ahí, no más terminaríamos, de coger Zap, ¿Ves? Y aquí vamos, desde Sánchez, creo que tengo un vehículo, en la cola, pero es un vehículo menor, y tira de nuevo, puente el usor, la sujetamos yo, ya no hay, con más de 15 kilómetros, bajando, viene muy apurado, el motorcito, poderoso motorcito, y con otras curvas cerradas, con otras curvas muy cerradas, ya, nos queda menos altura, al precipicio, pero suficiente, para hacer cualquier estrago, ahí, ve una rutita, vería el camino, un colega, que ya partió, se nos adelantó, seguramente, aquí, en esta curva peligrosa, tiene que haber sido, su último kilómetro, pero como otra pista, de emergencia, 700 metros, dentro, seguimos descendiendo, tienen dos colores, muy cerradas, una, que tira hacia adentro, ella tira hacia afuera, haciendo, con un solo, un tirón, porque ahí, no se ve, muchachos, eh, no hay ganas de mirar, para allá, como les digo yo, no, quiero mirar, la carretera, mejor, porque, si no, entra como, a marearse, un poco, la curva, no la conozco, pero se ve muy peligrosa, viene aquí, viene, 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 y es serpenteada, veamos, veamos como la enfrentamos, veamos como la enfrentamos, nos jugamos, nos jugamos, la magnitud, ya, ya se deja ver, lo peligroso que es, viene el programa, la curva de revés, hacia la derecha, hacia la izquierda, y a la derecha, interés, inmediatamente, para volver a cerrar, hacia la izquierda, estos son unos verdaderos, bosquecabezas, todavía, vamos a tirarlo, para abajo, esto no es el automóvil, pero vamos, igual, pero me siento más seguro, aquí arriba, este camión, que en un automóvil, para los automóviles, es más complicado, porque, no va muy bandido, dentro del automóvil, aprecia menos la ruta, de aquí arriba, aprecia mejor, de aquí arriba, como a cuatro kilómetros, de terminal, descender, para empezar a acender, para que les digo, que no hay termios, estaría mintiendo, miren como viene, este pedacito aquí, puede ser, 700 metros, muy bueno, muy pronunciado, para allá y para acá, poco menos que zigzagueando, colegas, viento, ácido sulfúrico, y así, y así, y así, llegamos a camarones, ahí viene el otro mambo, por decirlo de alguna manera, vamos, vamos, que se puede, y saludo a todos los colegas, que vean este videíto, ahí, no les cuento, y no les estoy contando nada nuevo, y lo saben, porque la gente no sabe, si les va a servir un poco, a conocer un poco, como el norte, las flacadas del norte, tenemos geoglifos al frente, el cerro allá, se nota muy poco, seguramente, se va a ver poco en el video, hay una figura, y unos geoglifos, seguramente, de los ancestros, pasados, etcétera, etcétera, estamos llegando a un puente, donde tiene indicadores de viento, donde tiene indicadores, como pega la, la corriente del viento, acá, indicadores de vientos laterales, sobre este puente, Puente Shiza, si todo más grande, menos agua, cuando hay nada, así, y ahora, vamos, por el mismo fondo de la quebrada, el sensor, me indica, que, no mire tanto, para un lado, y luego, ahí se me, se me agrava vista, ahí ya pasó, más o menos, el miedo, pero, nos vemos en el próximo video, chiquillos, cuando estén camarones, estén bien.